Este es mi primer YouTube Short donde voy a explicar cómo conseguir esto, poder correr así rápido y que al momento de respirar te salga el corazoncito este para regenerarte mientras se agota tu respiración. Esas mejoras chicos se deben a las calabazas, es para mejorar tu respiración que está en este sitio. Probablemente si no tienes el Game Pass no te sale el progreso que lleves, pero yo te diré cuánto ocupas para cada nivel. A nivel 1 tu respiración estará al número 75, vas a poder respirar y tu respiración seguirá disminuyendo. Para poder subirla de nivel pide 180 puntos, lo más recomendable es comprar la calabaza gigante, entonces comprará 7 chiquitas, 7 medianas para poder desbloquear la calabaza grande. Significa que para poder subir la respiración de nivel 1 a 2 ocupa 7 calabazas chicas, 7 medianas y 3 grandes. Ahora a nivel 2 podemos dar cuenta que ya no son 75, ahora son 95 de respiración. Ahora la diferencia es que la respiración se mantiene y se quedan 23 como se pueden dar cuenta. Para poder subir la respiración a nivel 3 ocupamos 10 calabazas grandes. Una vez la tenemos a nivel 3 podemos darnos cuenta que la respiración ahora se regenera y el límite de respiración máximo es 115. Ahora para poder subir la respiración a nivel 4 ocupamos 540 puntos, eso equivale a 15 calabazas en total. ¿Cómo comprobar si estamos a nivel 4? Porque cuando estamos a nivel 4 al darle a respirar va a aparecer este corazón. Este corazón lo que hace es regenerarnos a cambio de respiración, pero tiene un límite para que lo tomen en cuenta. Y bueno, para poder subir la respiración de nivel 4 a nivel 5 ocupamos 720 puntos, significa que son un total de 20 calabazas. Y una vez consigues el nivel 5 te van a faltar 900 puntos nada más para maxearlo, pero ya no es necesario. Entonces una vez para comprobar si ya eres nivel 5 simplemente corre con la espada de fuera y te va a salir esto. Y al dar enter podrás correr. Y así se consigue la regeneración y la corrida en Project Slayer. Y yo llegué a la grasa temblando de miedo y te pedí el perdón porque no soy el Pepe. Te confesé que no soy el niño del Oxxo y dejen tu alcoba después un porro. Tus besos eran soles en mis momos negros. Tus sonriles eran soles en mis momos negros.